Continuamos desde acá, desde el Poliedro de Caracas, en la FITELBEN 2024, y contamos con la grata compañía de la diputada Sonny Sánchez, electa por el Estado Bolivariano de Miranda. ¿Qué le ha parecido la feria FITELBEN 2024 este año? Bienvenida a la televisora de la Fuerza Hermana Ciudad Bolivariana a su casa. Gracias. Bueno, primero un espectáculo, la experiencia que hemos tenido hoy. Aprovechamos que ayer tuvimos sesión y hoy teníamos un poco de tiempo libre para venir a visitar en familia esta feria que además le ofrece a los venezolanos, a los caraqueños, a toda la familia venezolana, grandes oportunidades. Y además mostrarle al mundo entero lo que es la Venezuela de verdad. La Venezuela potencia que hoy estamos desarrollando gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y a la cooperación de todas las empresas que se encuentran en nuestro país. Hemos visto la exposición de empresas que le ofrecen a la juventud, sobre todo grandes oportunidades de información, en telecomunicaciones, en las oportunidades que tenemos de desarrollar las telecomunicaciones. Es un país que ante el mundo entero pretende en algunos medios de comunicación mostrarla con grandes debilidades. Y hoy vemos que esta feria muestra todo lo contrario. Un país que se muestra como una gran potencia tecnológica, que desarrolla sus telecomunicaciones, que desarrolla la economía digital, que desarrolla oportunidades para la juventud. Es lo que hemos visto en esta feria, y vamos a extender la invitación a todos los caraqueños que se encuentran en nuestra ciudad a visitar esta exposición que tiene muchísimas expectativas. Y además que en cada momento que hemos caminado la feria, hay una oportunidad. Vimos a cantantes hace un rato presentarse. Hemos visto artistas, empresarios, a la juventud, adultos mayores, caminar a esta feria. Y es lo que le enviamos el mensaje siempre al mundo entero, de que Venezuela vive en paz, de que en Venezuela se desarrollan grandes oportunidades y que hoy Caracas se convierte una vez más en una capital de las telecomunicaciones a nivel internacional. Invita siempre a los empresarios, a los emprendedores, a creer en la Venezuela potencia, a creer en el proyecto revolucionario que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro, porque hoy es muestra eso, que Venezuela vive en paz. Así es, así es, diputada. Y desde acá, desde el Poliedro, no se aparten de nuestra sintonía, que nosotros le seguiremos dando detalles a cada minuto de lo que sucede desde acá, desde la FITELBEN 2024.